¿Quiénes lo hayan hecho, los hijos de la tisna? Te lo juro que con su vida nos lo van a pagar. Y yo que pensé que habías venido a pedirme perdón, que no ves que todo esto es por tu culpa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? José María Venegazo, deberá cumplir una sentencia de 30 años de prisión en un reclusorio de máxima seguridad que todavía está por definir. Me duele enormemente ver esto que estás pasando. Tranquila, Matilde. Tú no tienes nada que ver con esto, no es tu culpa. Yo quiero mucho al Víctor. Lo amo. Es mi sangre, es tu hijo. Y lo vamos a vengar. Por eso. Y por lo que le hizo a la Mónica. Porque por la paliza que le puso, la Mónica perdió ese hijo. Mi hijo. Ese canijo. Verdadero a los dos, carnal. A los dos. Nos vamos a vengar, carnalito. Nos vamos a vengar. Ay, ay, ay. Cuidado. Me duele, me duele. Ay, güey. ¿Ya está enfermera? Sí, en un momento empezará a hacer efecto. Gracias. Sí. Ojalá. Vos tienes que tener mucha esperanza, mucha fe. Papacito, vos te quedan tantos años de vida todavía. Tantas cosas por delante, tantas cosas por las que tienes que luchar. Ojalá me muriera una vez ya, Matilde. No puedes decir eso. No le puedes pedir un castigo a Dios de esa forma. Mi amor, te quedan tantas cosas por luchar. Tantos sueños. Por favor, ¿cuáles, Matilde? ¿Cuáles? Dime una, solo una que valga la pena. A ver, yo comprendo que quiere hacer sus averiguaciones, oficial. Pero le voy a pedir que sea comprensivo con la familia. Hay muchas cosas en este incidente que no están claras. Posiblemente fue un ajuste de cuentas como muchos de los que vio la señora. ¿O me equivoco? Jimena, no contestes, ¿eh? No así. La va a acusar de algo. La señora tiene derecho a un abogado. Según sé, la señora abandonó el programa de testigos protegidos. ¿Sí o no? ¿Iba a detenerme por eso? Pues, lléveme. Hágalo ahora. Mi amor, tranquila. Ya, mi vida. Perdón. Dígame si la va a acusar. Porque yo voy a llamar a un abogado enseguida. Ahora no la voy a detener. Pero sí la voy a llamar a declarar. Por esto y por muchas otras cosas. Así que esté preparada. Bueno, pues entonces sí, tela. Haga lo que tenga que hacer, pero por el momento déjala en paz. Llévese a su gente. Haga honor a su cargo y dejen en paz a la familia. Bueno. Sí, licenciado Mirabaya. ¿Cómo está? Habla Santiago Echeverría. Con respecto al caso de Jimena Letrán. Disculpe que lo moleste, pero me urge una respuesta. Bueno, pues me gustaría que habláramos de eso en persona. Ahorita estoy en Guadalajara. Bueno, está bien. Mañana mismo voy para allá y me comunico en cuanto llegue con usted. Muchísimas gracias. Echeverría, que le urge una respuesta en el caso de Jimena Letrán. ¿Y lo va a tomar? Porque no sé, a lo mejor le puede sacar información que yo no pude. Pues no lo sé. Me gustaría platicar con él y saber por qué, por qué me escogió a mí. Bueno, ¿y tú? ¿Qué pensaste de lo que te ofreció don Pedro en la gubernatura? Pudiste hablar con Leonor, papá. La convenciste. No quiero presionarla, hija. Pero fíjate que me he dado cuenta con Leonor de la falta que me hacía tener gente de mi entera confianza. ¿Y esa preocupación es por Elsa? Sí. La verdad que sí, hija. Si Elsa Marín va a ser presidenta municipal, como todo mundo lo indica, las cosas se nos van a complicar. Pues tú sabes lo que yo pienso de ella, papá. Ignacio y yo la hemos estado investigando, pero no le hemos podido encontrar nada que la culpe. A pesar de lo que todos sospechamos. Esa vehemencia que tiene con el Chama Venegas y las declaraciones que dio al salir de la corte. Ay, hija. Todo me huele mal. Mira, ella va a ser presidenta municipal y después va a querer la gubernatura. Ella viene sobre mí y ya me lo dijo. No, y tiene todo el apoyo de su partido. Y no solo de su partido, sino que también el papá de Ignacio la apoya. Maximiliano la respalda públicamente. Max ha sido mi amigo por años. Si a mí me dolió, imagínate, Ignacio. Su pobre esposa muriéndose. Increíble. ¿Sabes cómo me sentí? De ver a mi papá ahí parado atrás de Elsa Marina en lugar de estar aquí con mi mamá cuidándola. Licenciado, su mamá. Tranquila, mami. Todo va a estar bien, tranquila. Sí, y si le ponemos oxígeno, llame a una ambulancia. No, no, no. Voy por el doctor, mejor yo. Voy por el coche. Tú quédate aquí, por favor, sí. Quiéranse. Sean felices. Leonor. Quiérelo. Promételo. Mamita. 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 Mamá. 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 Pues eso es lo que pienso, papá. Yo no creo en el amor hasta que la muerte nos separe. Ahí está Maximiliano y Cecilia después de tantos años. Ah, pues qué bueno que tocas ese punto. Mira, después de tantos años, tú ya eres una mujer exitosa. Ahora, quiero que mi niña trabaje para ser mujer, para ser mamá. Ándale. Ándale, que quiero ser abuelo. Ay, papá. Oh, ya sé. Mira, siento que está por llegar ese hombre corpulento, altísimo, carismático, con toda la capacidad de domar a una gran hembra como tú. Papá. Románticamente te lo voy a decir. El príncipe azul ya está por llegar a domar a la gran reina chula que es mi hija. Ay, no, pues tú sí me conoces. Pero ¿sabes qué? ¿Ya lo encontraste? Pues tráemelo. A ver, tráemelo. Si me lo traes, te prometo que me casco en él. Adiós. Ey, patrón, mire. ¿Qué huele? A José María Venegas Soto, mejor conocido como el Chema Venegas, se le incautaron cinco propiedades en México, tres en Estados Unidos, una cuenta en las Islas Caimán, una en Suiza. Se especula que decidió entregar sus propiedades a cambio de una rebaja en la pena. Por igual, fue condenado a 30 años de prisión en un reclusorio de máxima seguridad. No es cuando este vato está más débil. Hay que caerle, Aurelio, por favor, hombre. Sí, sí, le vamos a caer, chacorta, pero en frío. Mira, carnal, te apuesto lo que quieras, que este vato se va a escapar de la cárcel. Y eso de que entregó las propiedades es nomás para taparle el ojo al macho. Tiene muchísimo más que lo que declaró. Mira, esas cosas que a mí me valen madres. A este c****** lo quiero muerto, ¿oíste? Hay que esperar a que salga del bote. Y cuando salga del bote, sí, no lo vamos a romper, lo vamos a hacer pedazos, le vamos a arrancar la cabeza, el maldito desgraciado este. Lo que tenemos que hacer tú y yo, carnal, es irnos para España. Ahí la Lai nos está preparando todo el terreno para que empecemos con el negocio. Y desde allá, carnal, monitorear a este sonso a ver qué anda haciendo. No, hombre, si lo del Chema estando en el bote no es de a gratis. El gobierno lo está protegiendo ahí en el bote. El vato está más que blindado. Hombre, carnal, mi plan va muchísimo más allá que una simple venganza. Vas a ver, vas a ver. Ay, Dios. Bueno, mi gente, me van a disculpar, pero yo voy a descansar. Ando muy, muy cansado. Ay, no. Anda tranquilo, mi Robertico, y más bien aprovecha y descansa, porque desde mañana vos no vas a parar. De verdad. De verdad. Me gusta la idea. Bueno, con permiso. Chaito. Mi compa, descansa, vato. Igualmente. Oye, compa, ¿qué pasa? Usted es de Sinaloa. Sinaloa es mío, vieja. Pues. Señor. Bueno, hasta mañana. Chao. Buenas noches. Inaki. Yo de vos amarraría a la bestia, porque uno nunca sabe, mira. Ay, tú déjala que hace a lo que todo lo que quiera. Si ella es así, le gusta al chaval que le vamos a hacer. A ver, a ver. ¿Cómo así a vos no te importa? ¿No quiera a tu novia? A mí no me importa que se lo fu... Es más, ¿por qué no aprovechamos y nos ponemos al día tú y yo, nena? Cepillo, pasta de dientes, champú, champú no hay en los hospitales. Mira, si hay champú en los hospitales. Relájate, ¿estás muy nerviosa? Ay, sí, no sé por qué estoy así. Bueno, pero ¿qué más? Ya está. Estoy llevando un cambio para mañana. Después te lo compramos, ¿sí? Doña Alba. Buenas noches. Buenas noches. ¿Se acuerda de Santiago? Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está? Me gustó volverla a ver. Eh, sí, igualmente. Eh, bueno, yo las espero afuera, ¿sí? Sí. Con su permiso. Sí, propio. Gracias. Ay, disculpa, yo traigo las cosas del Víctor. No sé por qué no se las llevé en la tarde, es que traigo la cabeza toda loca. Yo también. Qué gracias. Oiga, ¿qué le pasa a Matilde? ¿No la nota rara? Pues sí, sí, aunque bueno, ya no es raro que ande ebria. El colmo es que vino a ver al Carlitos toda borracha. No sé. Yo la siento diferente como... como culpable. ¿Culpable de qué? ¿Tú crees que haya tenido algo que ver con lo que pasó? O que sepa quién fue. Ay, mi tío. Ay, qué pesar vos tan jovencito y ya aliciado. Ya he postrado esa silla. Maldita, Chema. Maldita. Maldita. Aló. ¿Qué pasó, mi Oji Verde? Pues, ¿dónde anda, hombre? Estoy como ya extrañándola mucho, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? No, pues, ando por aquí en Sinaloa. Pues, eso mismo me dice su asistente, pero, pues, yo estoy viniendo a su changarre y no la veo. ¿Qué pasa? Ay, ojalá te hayan atendido súper bien. No, pues, eso sí siempre, ¿eh? Pero no es lo mismo. Nunca será lo mismo. Oiga, necesito contarle algo que le va a encantar y necesitamos celebrar, pero en grande. Así es de que véngase ya. Ah. Bueno, pero me vas a tener que esperar un par de días. Pues, no, si querés, yo te aviso cuando esté por allá, bueno. Ah, oiga. Le mando muchos besitos por todo ese lindo cuerpo que nomás es mío, ¿eh? Ándele. Ay. Mirolindo, Mirolindo, ¿te llamas así? Es un hombre cristiano ese. Dígame, mi general. Siéntate, vamos a platicar. Siéntate, siéntate. Antes que nada, quiero que entiendas que estás platicando con un general de la República. ¿Eso claro? Claro que sí, mi general. Muy bien. Aclarado eso, necesito que me cuentes todo lo que sepas de Matilde. Absolutamente todo. Incluyendo su relación con Chacorta Casillas. Y no se te vaya a ocurrir omitir un solo detalle. ¿Me entiendes? Pues, es que la comida de aquí sí está muy mala. Sí. ¿Pero te podría caer bien unos tacos? No. Un hot dog. No. Bueno, ¿entonces qué te traigo, Víctor? Ay, ya no tengo ganas de nada. Mejor déjame zarandear que me vas a dejar mareado. Además, piensas que ando de chipil, ¿no? ¿Qué hubo, compa? Vinimos a visitarte una amiga y yo. ¿Y que no te enseñaron a tocar o qué? ¿Qué modales son esos? Primero saluda. ¿Estás pisteado, Ernesto? Poco. Siempre se puede estar peor, ¿no? ¿Quién es ella? Pues, una amiga del Vic. Quiso venir a visitarlo. Trabaja en el Burdel, ¿verdad, Chabelita? Pues, como me mandaste a volarme, di una vuelta por ahí para ver qué me agarraba. Uno se la pasa re bien, ¿o no, mi Vic? La traje, güey, para que te animes. Pues, pase lo que pase, lo único que yo quiero es ver muerto a Chema Venegas. No sé, carnal, yo también lo quiero ver muerto. Pero, pues, primero... Espérate, espérate. Escalo. Mire, patrón. Eso es lo que te quería hablar, carnal. Quítenle la capucha. Me perdonarás las medidas de seguridad que tengo que tomar, pero así es la cosa. Está bien, está bien, yo entiendo. El problema no es la capucha, sino que me despeina. Ya te quería conocer en persona. El general Montoya ha hablado muy bien de ti, fíjate. Bueno, muchas gracias. ¿Me quieres explicar qué tisnada madre es todo esto? Este vato es de la G2, de la inteligencia cubana. Son buenos. No sirve para lo que tenemos pillado. Mira, ¿qué tengo que hacer? A mí soy bueno. Pues, eres bueno por un montón de cosas, pero vamos a empezar por lo primero. Resulta que no quiero que nadie me vea, que no me reconozcan y no me puedo operar la jeta. Necesito que me consigues a alguien que le podamos robar su identidad. Así nomás. ¡Suscríbete al canal!